¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jana Estrella. No olviden suscribirse, activar su campanita, así como seguirme en Facebook e Instagram. El día de hoy les hablaré de los beneficios del Pepto Bismol que seguramente les va a encantar y correrán a comprar uno. El Pepto Bismol no sólo es excelente para aliviar el dolor de estómago, ya que gracias a estudios dermatológicos está comprobado que también nos ayuda para el beneficio de nuestra piel, porque esos ingredientes también se utilizan para la realización de cremas faciales. Y ahora sí vamos a comenzar con los beneficios del Pepto Bismol. Número 1. Es un gran limpiador para nuestro putis ya que contiene ácido salicílico que ayuda a limpiarlo de la mejor forma posible. Número 2. Ayuda a eliminar el acné. Si has sufrido mucho de acné o sigues sufriendo de acné, te recomiendo que no dudes en hacerte una mascarilla de Pepto Bismol. Número 3. Así como nos ayudó en esas dos cosas, también nos ayuda a eliminar las manchas de nuestra piel causadas por el acné. Número 4. Ayuda a reanimar nuestro putis. Si tienes una fiesta y has sufrido de desvelos o algunas cuestiones y tu rostro luce muy cansado, te recomiendo que un día antes de acudir a tu evento, te realices una mascarilla de Pepto Bismol y vas a ver cómo te ayuda a reanimar tu putis y a lucir mucho más fresco y más radiante. Así que esto realízalo por la noche ya que si lo haces por la mañana no debes de tener contacto con el sol. Entonces realízala un día antes de tu evento. Número 5. Ayuda a controlar las rojeces causadas por el acné. Si por ejemplo te sale un barrito y te tienes la piel súper irritada porque por ejemplo los que somos también de piel un poco más clara pues inmediatamente se nos ve la rojez. Aplica un poquito de Pepto Bismol, deja que se seque la zona y posteriormente te enjuagas y vas a ver cómo disminuye la rojez en un 2x3. Número 6. Ayuda a controlar el brillo facial. También si tú eres de los que tiene muchísimo brillo facial, más bien una piel grasa, te recomiendo que hagas por lo menos una vez por semana una mascarilla de Pepto Bismol para controlar pues todo ese brillo facial que muchas veces inmediatamente nos sale. Incluso con el maquillaje chicas para que ya no estén batallando de tanta grasita que luego se nos ve el brillo facial pues con una mascarilla de Pepto Bismol van a tener excelentes resultados. Número 7. Es excelente para usar en manos, codos y rodillas. Esto para que? Para aclarar estas zonas que por ejemplo también si ya las tienen muy oscuritas y necesitan aclararlas pues usenla por 30 minutos. Se aplican con una gasita o algodoncito. Se aplican perfectamente bien en estas áreas. Dejan actuar unos 30 minutos y se enjuagan perfectamente y aplican una crema de hidratante y van a ver que poco a poco van a ir aclarando estas zonas y tendrán excelentes resultados. Número 8 y para mí el más importante de todos y el que más me ha ayudado y créanme que es súper súper bueno. Es excelente para eliminar chicos los puntos negros. Así como lo oyen les va a ayudar a quitar los puntos negros esa nariz de fresita que ya estamos hartos. Yo sufría mucho de eso pero con una mascarilla de Pepto Bismol si no quieres usarla en todo tu cutis no hay ningún problema. Realízalo únicamente por tu nariz y van a ver excelentes resultados. Antes de realizarlo les recomiendo que se enjuaguen la carita con agua tibia o calientita por así decirlo para que se abran los poros. Se aplica la mascarilla y posteriormente con agua fría se la retiran y verán excelentes resultados. Como recomendación les puedo decir si quieren usar el Pepto Bismol en su piel tienen que hacerlo una vez por semana o cada 15 días por lo menos y también les recomiendo que antes de usarlo laven su rostro con agua calientita, sellen con agua fría, se sequen a toquecitos con una toallita sin irritarse su piel y apliquen su crema hidratante o terminen con la pomada de la campana. Créanme que si aplicamos esto van a tener muy buenos resultados así que háganlo como una rutina. Los resultados los verán a partir del primer mes de su aplicación. Y no olviden también realizarlo por las noches ya que no pueden realizarlo el mismo día que se van a exponer al sol o por ejemplo si lo quieren hacer durante el día apliquenlo pero no salgan al sol ni se expongan a él para evitar que nos salgan manchitas en nuestra piel así que hay que hacer las cosas con mucho cuidado y ahora sí vamos a comenzar con su aplicación. Ahora yo me voy a poner mi mascarilla de Pepto Bismol y vamos a quitarnos todo el maquillaje chicas si tenemos maquillaje chicos y no limpien su rostro antes de realizarlo y comenzamos enjuagando nuestra carita con agua calientita para abrir nuestros poros y dejar que penetre perfectamente bien. Ahora sí vamos a comenzar con la aplicación del Pepto Bismol aquí está mi Pepto Bismol aquí está el precio cuánto me costó pueden checarlo también cotícenlo porque hay presentaciones más grandes y obviamente más costosas es este el Pepto Bismol y lo primero que van a hacer obviamente si tienen maquillaje se desmaquillan se lavan el rostro con agua calientita para abrir los poros y comenzamos. Vamos a vaciar en nuestro vasito que viene del Pepto Bismol un poquito de nuestro Pepto así y vamos a comenzar con ayuda de un algodoncito a aplicarlo por nuestro rostro. Lo aplican perfectamente bien por todo su rostro y lo dejan actuar durante 20 o 30 minutos. eviten el contacto con el área de los ojos y lo aplican perfectamente bien por todo su rostro y más lo que es en el área de la nariz para evitar todos esos puntos negros posteriormente se lavan su rostro con agua fría y se aplican su crema hidratante entonces con ayuda de ese algodoncito terminan perfectamente de aplicar todo el Pepto Bismol y no olviden el área de la nariz. Ahí apliquenlo de la mejor forma posible para evitar todos esos puntos negros. También recuerden checar muy bien si no son alérgicos a los ingredientes que contiene el Pepto Bismol a sus compuestos para que no les salga alguna reacción, alguna alergia porque pues como es ácido sal y sílico obviamente hay personas que pueden ser alérgicos a esto. Así es como ya me estoy terminando de aplicar se lo dejan secar de 20 a 30 minutos hasta que se seque por completo y se enjuagan su rostro con agua fría. No olviden aplicar el hidratante de su preferencia pero yo les recomendaría terminar con la pomada de la campana. Ya si doy por terminado este vídeo no olviden suscribirse, activar su campanita así como seguirme en Facebook e Instagram. Así que yo me espero y me voy a lavar mi rostro. Les mando muchos besos y cuídense mucho.